Realiza su presentación desde Bogotá en el Festival Nacional del Son. Y Betorrada me conoce desde niño, fue mi maestra, evolucionó mi acordeón. Y Betorrada me conoce desde niño, fue mi maestra, evolucionó mi acordeón. Y de su escuela me enseñó a tocar el son, con el sentimiento que lo tocaba Francisco. Y de su escuela me enseñó a tocar el son, con el sentimiento que lo tocaba Francisco. Que ponga cuidado mi contendor, porque se lo come el tigre en la montaña. Que ponga cuidado le digo yo, porque en el difícil ronca el tigre en la montaña. Que ponga cuidado le digo yo, porque con mis notas soy el mismo panchorrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hoy con cariño lo tocaría aquí en tu plaza. Que ponga cuidado mi contendor, porque en el difícil ronca el tigre en la montaña. Que ponga cuidado lo digo yo, porque se los come el tigre en la montaña. Que ponga cuidado lo digo yo, porque con mis notas soy el mismo panchorrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!